Los documentos de identidad que fueron tramitados en la primera campaña gratuita de DNI ya se están entregando y en esta oportunidad los documentos de los menores de edad también ya están listos para ser recogidos por sus dueños, según anunció el subgerente de registros civiles, Jaime Escoy. Los documentos que fueron tramitados en la primera campaña que fueron acercados con el indicador de hacer el compromiso de de las acciones turistas en este mes que tenemos resultados de los documentos de la tendencia. y yo creo que es un buen resultado. Es que la persona que nos hace que la gente, que no se puede, es que todavía no se puede. No me parece que no se puede. No se puede. Pero es que no se puede. Pero no es que no se puede. No. No. No se puede. No se puede. El subgerente de registros civiles mencionó cuántos documentos que se gestionaron en la primera campaña ya han sido entregados, entre los documentos para adultos y los de menores de edad. Jaime Escoy mostró cuál es el modelo de carta poder que deben llenar los ciudadanos para que las autoridades de la comuna puedan traerlos desde la ciudad de Trujillo. Además, mencionó que aquellas personas que perdieron el ticket pueden acercarse a pedir un duplicado sin ningún problema. ¡Gracias! 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 El subgerente de registros civiles hizo un llamado a la comunidad que participó de la primera campaña gratuita para que se acerquen a hacer su trámite de recojo de DNI de manera gratuita! La primera campaña de su trámite de observación es una intimidad de las ciudadanas que manifestó la formación en el terreno de la comunidad. No, 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 no. No, no, no.